Arrestan a un sujeto que se encontraba en la lista de los 10 más buscados en la zona de Carolina. Oficiales asignados a la unidad de arrestos especiales y extradiciones lograron el arresto de un sujeto que tenía en su contra una orden de captura por múltiples crímenes. El acusado lleva el nombre de Ángel Gabriel Flores Vázquez, de 39 años de edad, quien se encontraba en la lista de los 10 más buscados de Carolina. El sujeto tenía dos órdenes de arresto por cargos de fraude, documentos falsificados en el Tribunal de Carolina. La juez Ediltrudis Betancourt Rivera le colocó una fianza de 600 mil dólares y la orden de arresto. Otra orden fue por apropiación ilegal colocada por la juez Karen Pagan Pagan con una fianza de 20 mil dólares. El arrestado fue presentado en el Tribunal de San Juan con el juez de turno, quien llevará a cabo la ejecución de sus órdenes de arresto. Las autoridades lograron negociar con el individuo para que este mismo se entregara en el Tribunal de San Juan para protegerlo a él de no pagar la fianza. El acusado será recluido en la prisión 705 de Bayamón. Un chico de 15 años es arrestado en una intervención en un punto de drogas de Arecibo. La unidad de drogas de la unidad de Arecibo, con la ayuda del equipo K9 y el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, realizaron una operación de vigilancia y seguimiento donde intervinieron en un punto de drogas que elabora en el municipio de Arecibo, en el conjunto de residencias Ramón Marín. Y como resultado de este plan, se llevó a cabo el arresto de un chico de 15 años de edad, habitante de Utuado, a quien se le decomisó 56 decks de heroína, 82 bolsas de crack, 25 bolsas de marihuana, 21 envases de marihuana y 1,116 dólares en efectivo. También delante del edificio 17 del complejo se encontró 93 bolsas de marihuana, 62 bolsas de cocaína, 72 decks de heroína y 1,106 dólares en efectivo. Se llevó a cabo una orden de registro y allanamiento, la cual fue expedida por la juez Cindia Irrizarricasiano, ordenada por el fiscal Ismael Ortiz, en contra de una vivienda en Atillo, en la calle 4 de la barriada El Clan, dejando como saldo dos personas arrestadas, identificadas como Juan Correa Serrano, de 47 años, y Merqui Guzmán Cordero, de 28, ambos habitantes de Atillo, a quienes se le decomisó una bolsa aproximadamente 6x6 de crack en piedra, 40 bolsas de cocaína, 6 municiones del calibre 38 y 9,187 dólares en efectivo. Los arrestados se encuentran detenidos esperando la erradicación de los cargos por parte de la Fiscalía de Arecibo. Otro suceso ocurrió en Manatí, fue por parte de la unidad preventiva del municipio, los cuales estaban realizando una ronda por las parcelas Pinzón, en el barrio Pugnado, en el mismo municipio, donde entraron a una casa abandonada y hallaron 53 bolsas de plástico transparente con picadura de marihuana. Se sigue investigando el caso. Los agentes decomisan armas de fuego, drogas y dinero en un vehículo reportado como robado por medio de carjacking. Luego de llevar a cabo una orden de registro a un vehículo, el cual fue decomisado a un sujeto identificado como Jonathan Franco Sánchez, de 28 años de edad y vecino de las piedras, las autoridades encontraron en su interior un arma de fuego, drogas y una libreta de cuentas y dinero. El acusado fue arrestado por los oficiales de Sidra en la carretera PR-734 y durante la intervención de tránsito se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros sin número de serie cargada con 10 municiones, dinero en efectivo un vehículo Toyota Corolla del año 2013, color blanco, el cual fue robado mediante carjacking en la zona de Comerío. Este sujeto fue traspasado a los oficiales federales, ya que el acusado es sospechoso de varios robos y carjacking por el crimen por el cual fue arrestado es que será procesado en el Tribunal Federal, también por violar la ley de armas. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.